Amigos y amigos, la Federación Colombiana de Sociología es una organización con vocación gremial y profesional, cuyos objetivos principales son trabajar por la dignidad y el bienestar de las sociólogas y los sociólogos en nuestro país, y en segundo lugar, hacer visible la profesión ante el hombre común, el hombre de la calle. Por eso nuestros programas se diferencian de las actividades estrictamente académicas y son programas de opinión. En este sentido, desde marzo del año anterior, hemos venido desarrollando el programa Sociología al Día. Este año, por razones ajenas a nuestra voluntad, hemos tenido un pequeño break, una pequeña ruptura, pero queremos reiniciar hoy con un tema excelente que nos compete a todos. Gracias a la virtualidad y al desarrollo cultural e intelectual de la humanidad, estamos mucho más cerca de todos nuestros vecinos, de los que estuvimos muy lejos en nuestro tiempo. Entonces, quiero decir que hoy tenemos a Luis Mendozilla, un sociólogo peruano, y la idea es pedirle una opinión de una manera muy libre sobre la coyuntura política del Perú que de algún modo arde en este subcontinente sudamericano por ese increíble empate electoral entre la señora Fujimori del Partido Perú del Partido Perú Libre del Partido Perú Libre del Partido Perú Libre. Exactamente. Ese increíble empate, de cualquier modo, independientemente de quién gane, eso tiene problemas serios. Y lo interesante es que es una realidad muy extendida en el mundo actual. El mundo político acabó dividiéndose exactamente en dos mitades. Eso pasó primero en Colombia con el famoso plebiscito en apoyo de las negociaciones de paz que ganaron por 10 votos. Estoy hablando metafóricamente. Ganó el no por 10 votos. Eso pasó en Estados Unidos y ha pasado en otras latitudes. Y bueno, y acaba de pasar de una manera dramática en el Perú. Entonces, queremos hablar un poco sobre eso con Luis Mendozilla, digo, y quisiera que Luis nos dijera un poco primero cuál es su actividad de una manera muy libre. Luis, ¿qué tal? Bien, muchas gracias, Carlos. Buenas noches con todas las personas que pueden estar viéndonos y escuchándonos. Soy Luis Mendozilla Álvarez, soy sociólogo de formación. Soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, actualmente, bueno, no solo actualmente, desde hace ya al menos dos décadas, me dedico básicamente, en mi campo de trabajo son dos aspectos. Uno es lo que es los temas ambientales, socioambientales específicamente, y dentro de ellos, digamos, las cuestiones de conflictividad. Ese es un aspecto de mi actividad profesional. Trabajo, en ese sentido, como independiente, sobre todo, para entidades públicas y también para entidades privadas. Por otra parte, también trabajan lo que es desarrollo social. O sea, lo que es, en ese sentido, bueno, es, digamos, más clásico, por decirlo así, ¿no? O sea, lo que es desarrollo social, a través de programas, de proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, he trabajado y en ambas actividades, de alguna manera, trabajo a la vez, ninguna las he descuidado. Me ha permitido, entre otras cosas, conocer mi país extensamente. Para mí es algo importante. Puedo decir que conozco solamente un departamento del Perú, me falta conocer solo uno de los 24, y los he podido conocer, digamos, no solamente de una ambición turística, digamoslo así, quien se va a las capitales de los departamentos, no. Por el tipo de trabajo, he podido conocer comunidades nativas, comunidades campesinas, lugares rurales, muchos, muchas realidades. Ver el país en su amplitud, en su diversidad, en su plurinacionalidad. Eso lo considero yo algo importante, porque ese elemento, digamos, me da, me hace tener muy en cuenta la realidad del país. Eso te podría decir, Carlos, hasta el momento, sobre mis actividades profesionales. Muy bien, Luis. Podríamos decir que tú has sentido el país. No solamente lo ves, sino lo sientes de manera total, orgánica, por decirlo así. No estrictamente en el sentido de Gramsci, pero en un sentido más biológico. Un sentido vital, creo, ¿no? Exactamente. Un sentido existencial, vital. Maravilloso. Eso me parece maravilloso. Eso es un sociólogo, para mí. Lamentablemente, muchos de nosotros no tenemos esa oportunidad y hacemos otra cosa. En particular, pues, bueno, los académicos, yo soy... Nos relacionamos más con la letra impresa y con la teoría y con los conceptos que con el país. Lo cual es lamentable, en parte. Bueno, todo se necesita, ¿no? Claro, todo se necesita. Como decía Marx, sin teoría revolucionaria no hay acción revolucionaria. Bueno, pero yendo más allá de eso, pues, tenemos la situación actual del Perú. Bueno, estaba buscando una noticia de la revista Semana, recientemente, que decía... Era una noticia en la primera página donde dan unas noticias independientemente de los artículos de fondo. Y la noticia era sobre Petro, sobre el candidato Gustavo Petro de la llamada Colombia Humana, y que concentra en este momento las mayorías electorales, pues, por supuesto, un año antes de la elección. Muchas cosas van a pasar porque hoy los tiempos son vertiginosos. Es decir, que en un minuto todo puede cambiar. Entonces, decía, hay gente muy contenta, gente de la izquierda, con que Castillo haya ganado, pero tenemos que saber que lo que trae Castillo es la debacle social y económica. Y en el Perú la gente está retirando su dinero de los bancos y la inversión está cayendo, los inversionistas entraron en pánico, etcétera, etcétera. Y esa realidad, dentro de un año, va a ser patente y, por tanto, los colombianos van a ver eso como un espejo, así como ahora se dice Venezuela. Y es el coco que esgrime la derecha para tratar de alejar al país de una opción diferente de las opciones de la derecha que durante este siglo XXI ha gobernado en el país. Entonces, queremos, Luis, que nos des tu opinión de un modo muy libre, y extendiéndote y yendo de un lado al otro, así como has recorrido tu país. Bien, muchas gracias a todos, con mucho gusto. A ver, voy a proponerles, a ver, rápidamente voy a pergeñar algunos puntos, que son cinco o seis, que me parecen importantes, porque de alguna manera, como todo en la vida, cuando uno lo busca sentido, creo que sí, o sea, quiero contarle una historia, es lo que quiero decir, ¿ya? Un poquito esa es la idea y entonces por eso necesito un comienzo y un final. Entonces, voy a contar una pequeña historia, de repente unos 10, 15 minutos a lo más me va a tomar, pero en mi modo de ver, para mí es importante en todo caso para poder expresar mi perspectiva, ¿no?, de la situación actual en el país, ¿sí? Antes de ello también quisiera decir, voy a utilizar, así como tú has hablado, voy a seguir hablando de derecha a izquierda, hago siempre la aclaración, como he dicho hace un rato, en cuanto a mis actividades profesionales, no soy un analista político, no es mi especialidad, ¿sí? De todas maneras lo digo, porque tiene que ver, ¿no?, ¿verdad?, con el tipo de análisis, de alguna manera, que se puede presentar. Lógicamente, hay elementos de diferentes personas que se dedican a ello. Voy a dar un recorrido, digamos, por algunas cuestiones que me parecen importantes, para poder entender y evaluar, de alguna manera, lo que está pasando ahorita en el país. Y decía, bueno, eso y el hecho de hablar de izquierda y derecha, efectivamente eso entiendo que es vigente. Para mí, digamos, utilizar los términos o las categorías se justifican siempre y cuando sigan teniendo anclaje en la realidad. O sea, siempre y cuando te sigan diciendo algo, tengan sentido, tengan un referente, ayuden a entender, etcétera. No es verdad. Creo yo que todavía utilizar términos como izquierda y derecha lo tienen. Lo digo solamente porque entiendo que hay, pues, diferentes, no sé si teóricos, bueno, pensadores, que, bueno, un poco no van por ahí, ¿no? Sin embargo, lógicamente, izquierda y derecha internamente tiene una gran diversidad, ¿no? Engloba muchas cosas, pero bueno, eso ya es otra cosa. A ver, quisiera hablar primero que nada, lo he puesto, digamos, en mis propias palabras. Quisiera referir algunas cuestiones contextuales. Van a ser dos o tres que voy a rápidamente, más que todo, mencionar. Estoy en el entendimiento que, bueno, en términos genéricos, lo que estamos aquí compartiendo, somos sociólogos. Entonces, de alguna manera, más o menos, debe haber algunos elementos comunes que vamos manejando, ¿no? Lo digo porque no quiero como esplayarme en algunas cosas. Y si fuera necesario, lógicamente, voy a agradecer que me pregunte, ¿no? Alguna cosa para poder, este, un poquito más desmenuzarla. Decía yo, primero, algunas cuestiones contextuales. Después, quiero hablar un poquito del desarrollo de la campaña en segunda vuelta. O sea, donde ya se enfrentan, en segunda vuelta, la señora Fujimori y el señor Pedro Castillo, ¿no? Después de ello, quiero hablar un poco de los efectos sociales, un poco, ¿no?, de lo que va pasando ahorita. Después de ello, de los efectos económicos también, ¿sí? Y por último, quisiera, no sé si he puesto, digamos, como un título, una especie de perspectivas en lo inmediato y a corto plazo. Pero en lo inmediato, en realidad, ¿ya? Porque este es un proceso que está caliente, está en caliente, está dándose, ¿no? Y por eso, bueno, eso es un poquito las cosas que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, quisiera referirme, así en general, así rápidamente, a algunas cuestiones contextuales, como yo decía. Y una de ellas es la subsistencia de elementos de la herencia colonial. La herencia colonial como tal es un tema, es un tema, digamos, latinoamericano, entiendo. Tiene que ver con nuestros momentos de la independencia, etcétera, ¿no? En 1800 y todo ello, ¿no es verdad? ¿Y por qué lo refiero? Porque creo que algunos elementos de la herencia colonial, como el racismo, de la herencia colonial, como el racismo, por ejemplo, que ahora, digamos, se ha agudizado de una manera muy visible, ¿no? En esta campaña electoral, son importantes, ¿no? Y también, incluso, el modelo extractivista de economía, que era el modelo colonial y que, de alguna manera, sigue presente en la economía peruana. Decía, eso es como un elemento. Después, también, quisiera referir a lo que es el rol tradicional de las élites peruanas, de las élites. El tema de las élites es algo importante en cualquier lugar, ¿no? Y en el caso peruano, la élite, bueno, como en muchos lugares, es una élite caracterizada por su conservadurismo, digámoslo así, histórico, ¿no? Pero tiene que ver bastante, porque también va con lo que está sucediendo en este momento. Después, quisiera hacer referencia, también, como un elemento, como contextual, lo que significa, la realidad, digamos, de gran desigualdad, ¿no es verdad? Y a nivel nacional, que es también un problema latinoamericano, común en Latinoamérica, ¿no? La gran desigualdad. En el Perú tenemos 30 años de neoliberalismo, digamos, ¿no? Pero, digamos, han extremado ese tiempo, según mi modo de ver, y el de muchos, ha extremado las desigualdades, ¿no? Exiguos ingresos, precariedad para el pueblo, ¿no? En general, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que la democracia no resiste tanta desigualdad, ¿no? Y ese es un problema. Es un problema para cualquiera, es un problema para el Perú también. Otro elemento, que es un elemento contextual, digamos, que estoy queriendo referir, son los efectos de la pandemia. Los efectos devastadores, en este caso, de la pandemia, ¿no? Que los vivimos en nuestros países, con las diferencias que seguramente hay en cada lugar, ¿no? Pero que, en general, por ejemplo, en el sentido común del Perú, de la sociedad peruana, como en muchas otras, ¿no? Ha evidenciado, más que nunca, por ejemplo, la percepción del sentido común, ¿no? En el sentido de lo descarnada que es la vida social. O sea, en esas expresiones, ¿no? El que no tiene plata se muere, ¿no? El que no tiene dinero no puede conseguir una cama UCI en el tiempo de la pandemia. El que no tiene dinero no puede conseguir oxígeno, no puede buscar atención de calidad, etc. Eso lo conocemos todos, ¿no? ¿Y por qué lo nombro como un elemento contextual? Porque esto influyó bastante en las votaciones de primera y segunda vuelta. ¿Y por qué influyó? Porque fueron muchos empresarios y muchos grupos sociales que se mostraron muy insolidarios. Y, en todo caso, mostraron, digamos, claramente que más importaba el dinero. O sea, empresas que cobraban millonadas, digamos, por la atención médica o por otras cuestiones que tenían que ver directamente con el poder curarse en la pandemia, ¿no? Y muchos de estos empresarios fueron quienes apoyaron a la señora Fujimori, ¿no? En lo que fue la segunda vuelta, sobre todo. Entonces, en ese sentido. Puede haber otros elementos, seguramente, pero quisiera anotar los que he dicho, porque de alguna manera creo que tienen relevancia en lo que va. Después, el otro asunto es el desarrollo de la campaña en segunda vuelta. ¿Sí? Ya el enfrentamiento como tal de los dos candidatos y candidata que quedan para la segunda vuelta electoral. Ellos pasan, en primera vuelta se presentan casi 18, 17 candidatos. Una cuestión, bueno, que da también, lógicamente, para el análisis. Muy inusual, ¿no? Y, principalmente, estos candidatos han sido de derecha. ¿Sí? Pero, en este caso, se vio una dispersión muy alta de la derecha peruana. ¿No? La candidata Fujimori, con su Partido de Fuerza Popular, fue una de ellas. ¿No? Bueno, la izquierda se presentó, básicamente, con dos candidaturas. Fue la de Pedro Castillo y la de Verónica Mendoza. Pedro Castillo dio la gran sorpresa al pasar a segunda vuelta y en primer lugar. Con una votación exigua, es verdad, 20%. Menos todavía, 19%, 18%, o algo así fue. ¿No? Y la candidata Fujimori, 13 o 14%. Entonces, realmente, unas votaciones muy bajas, pero con eso pasaron a segunda vuelta. Muy bien, cuando ellos ya dos pasan a la segunda vuelta, digamos, como se arma la... Se comienzan a armar los grupos, ¿no? Las alianzas, en todo caso, se aglutinan. Todos los demás alrededor de estos dos candidatos. Pero sobre todo alrededor de la candidata Fujimori. ¿Sí? Alrededor de ella. Todos los partidos. Y no, no, o sea, un aglutinamiento, una adhesión, en todo caso, como una especie de frente, ¿no? De derecha, completamente explícito. No solamente los líderes políticos, muchos de ellos apoyándola en sí, diciendo, expresando una adhesión, sino también realmente haciendo campaña por ella. Eso no se había visto antes de esa manera tan activa, ¿no? También, en el caso de la derecha, digamos, el mismo Vargas Llosa, el escritor, el premio Nobel peruano, ¿no? Se adhirió a ella. Cosa que llamó la atención, porque Vargas Llosa siempre había sido un crítico muy ácido y muy acérrimo y muy directo de Fujimori y lo que significaba. En cambio, en esta segunda vuelta, Vargas Llosa se tragó todos los sapos que tenía que tragarse y la apoyó abiertamente. No solamente de al comienzo, sino también en la propia campaña. Su hijo, uno de sus hijos de Vargas Llosa, que se llama Álvaro Vargas Llosa, volvió al Perú para hacer campaña con la señora Fujimori, ¿no? Y Vargas Llosa la ha apoyado. Entonces, bueno, en la derecha hizo un gran frente, ¿no? En este caso, ¿no? Y por el lado de Castillo la apoyó el otro partido de izquierda, que estaba con Verónica Mendoza. Muy bien, básicamente, ¿no? La primera encuesta que salió de intención de voto a la semana o algo así de... Un mes, digamos, duró el interregno entre la votación de primera y segunda vuelta. A la semana después, ya en la segunda vuelta, a la primera semana, sale una encuesta donde Pedro Castillo aparece con más del 50, con casi el 60%. Era una cosa impresionante, ¿no? 55% o algo así. Y Fujimori aparece muy retrasada, casi 20 puntos detrás. Entonces, eso fue algo determinante porque... Y muy llamativo, ¿no? Muy llamativo. Porque de todas maneras, a pesar de que había sacado en un primer momento 20%, pero de todas maneras estaba ya... Iba por más del 50%. Algo muy... Como digo, que llamó mucho la atención. Y se sembró el pánico total entre la derecha. Pero total. Y por ese motivo, seguramente comenzaron ellos a agruparse, a aliarse, a hacer un frente de derecha muy claro, ¿no? La campaña que desató la derecha fue una campaña realmente atípica. Nunca se había visto eso. En las campañas anteriores se habían visto elementos, digamos, lógicamente, los medios básicamente son conservadores. En el Perú, ¿no? Son privados casi todos, no salvo la televisión y la radio nacional, nada más. Todo es completamente privado. Y siempre, digamos, los medios han dado, pues, preferencia a los candidatos de derecha. De alguna manera eso era... Pero esta vez ha sido algo absolutamente descocado. Ha sido algo brutal. No me quedo chico en el término. O sea, no solamente ya los programas políticos. Los programas cómicos, de espectáculo. Bueno, yo no veo, la verdad, mucha televisión, pero ha sido algo terrible. O sea, conductores de programas y esos, de concursos, en un momento se sacaban la camiseta y salía con el símbolo de la señora Fujimori. Era algo increíble, ¿no? Y han perdido, o sea, han perdido en ese sentido la objetividad. Yo a eso también me refiero como, de alguna manera, la abdicación de la función pública de los medios de comunicación. Porque, lógicamente, cualquier medio de comunicación tiene su derecho. Puede tener una línea editorial, una opinión. La verdad, eso ya se sabe. Pero debe hacerla expresa, ¿no? Debe hacerla expresa y diferenciar la opinión de la información. En este caso, el grupo El Comercio. El grupo El Comercio... El Comercio es como el tiempo allá, ¿sí? Por antigüedad, más o menos es parecido. Pero El Comercio, no sé si el tiempo está en eso también, pero El Comercio no es solo el periódico El Comercio, que es un periódico más que centenario en el Perú. El Comercio es un grupo económico que actualmente tiene el 80% de los medios de prensa escrita en el Perú. El Comercio tiene varios periódicos más de otro formato, formato popular, el trome, el ojo, el popular... Y, en fin, algunos otros más, tiene varios, ¿no? Pero tiene el 80% de la prensa escrita. Entonces, eso es increíble, eso no es democrático, ¿no? Y se ha demostrado nuevamente. Aparte de ello, El Comercio es accionista mayoritario en los dos principales canales de televisión peruanos. Y, aparte de eso, El Comercio... Tiene intereses en otros sectores, como la construcción, ¿no? Entonces, es un grupo muy poderoso. El Comercio absolutamente salió y ha apoyado a la señora Fujimori. El Comercio y otros diarios y otras televisoras y muchos periodistas la han apoyado de una manera total y, la verdad, perdiendo, creo yo, y muchos lo dicen, no hay que ser saorí para ver eso, perdiendo la ética, perdiendo imagen, algo realmente muy terrible, ¿sí? Entonces, eso ha sucedido. Y, por otra parte, esa campaña ha sido una campaña de terror. Lo cual es muy interesante porque justamente ellos prefirieron, en todo caso, escogieron... Bueno, un amigo mío, un analista político, en un momento me dice, no les quedaba otra por el tipo de candidata que tenía. O sea, el antivoto de la señora Fujimori siempre ha sido muy alto. Y cualquiera, digamos que la gente que trabaja con encuestas, bueno, en sí, siempre decía, ¿no? Ese antivoto no lo va a resolver, no puede. O sea, estadísticamente, digamos, mirando estadística histórica, todo, no se puede. Pero entonces, al parecer, bueno, han hecho todo lo posible para resolverlo, para lograr, pero no lo lograron al final. Pero, de todas maneras, la campaña ha sido brutal. Y ha sido una campaña, realmente, ha sido un anticomunismo, digamos, desfasado, en mi modo de ver, rampante, ¿no? O sea, muy primitivo, yo diría también. Pero ha sido feroz. O sea, ya no es... Me acuerdo ahí, creo, de Stanislav Zuleta, que en un análisis decía algo así como, una cosa, bueno, el que no está conmigo está contra mí, ¿no? O sea, llegas a esos extremos. Y ya, no solo eso, sino también el que muestra alguna diferencia conmigo, también está contra mí, ¿no? O sea, o todo o nada, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de campaña. Y, por otra parte, aprovechando, o sea, terruqueando, como acá dicen. O sea, diciendo terrorista, y acá, bueno, si se terruco, es una palabra que inventó, digamos, la derecha, en este caso, los grupos de derecha, hace mucho tiempo. Entonces, el terruqueo, que acá le llamamos a eso, es un arma, ¿no? Es un arma de descalificación. O sea, no me gusta lo que dices, y te digo terruco. Y con eso te estoy descalificando. Te estoy diciendo que a ti te gusta Sendero Luminoso, ¿no? Que tú estabas de acuerdo con lo que hacía Sendero Luminoso, que fue dañino y destruyó el país, ¿no? Entonces, no te estoy diciendo poca cosa. Entonces, cuando salen en sindicatos, o salen en marcha, o salen los jóvenes a reclamar, y no digo solo ahorita, estoy hablando de muchos años antes, entonces los medios, y mucha gente también, los terrucos, se terruquean, ¿no? Entonces, también la campaña de Fujimori fue por ahí, ¿no? Y fue sobre todo un anticomunismo, pero muy fuerte, pero ya digo, ¿no? Me parece que también muy primario, muy cavernario. Pero Donald Trump, ahí está, ¿no? Igual de cavernario, pero igual a la gente, ¿no? Ese es un fenómeno, Bolsonaro, ¿no? Y en Francia también, lo que pasa, ¿no? O sea, ese hecho como tal, esa vuelta, digamos, de la derecha filofascista, estas cosas que pareciera increíble, que por ejemplo, una persona como Bolsonaro, que no sé, pareciera que no piensa bien lo que dice, a veces que ni piensa, pero cómo puede tener jale, anclaje popular, ¿no? Pero sucede. Pero bueno, entonces, esa campaña es la que se desató, ¿no? Y en esa parte quiero decir que nuevamente se recurrió, como digo, al terruqueo, a lo que es Sendero Luminoso. Siempre he pensado, lo sigo pensando, Sendero Luminoso siempre ha sido funcional, en este caso, al modelo, y a la política peruana, ¿no? Y bueno, ahí usando una frase de muchos, ¿no? Si Sendero Luminoso no existía, lo inventaban también, ¿no? Ahora, si una realidad, por supuesto, nadie está negando eso, pero digamos, Sendero, en estos 30 años del fujimorismo, ha sido necesario, y ahora también ha tratado de resucitarlo. Sendero ya acabó, ¿no? En términos armados, Sendero ya acabó, hace rato fue derrotado. En términos políticos, quizás algunos círculos puedan quedar, digamos, de gente que piense así, pero en términos políticos, a mi modo de ver, también. Nadie acepta, digamos, esa idea como tal, ni siquiera en los círculos de izquierda, ¿no? Tampoco, ¿no? Entonces, pero sin embargo, la derecha, digámoslo así, intentó resucitar a Sendero Luminoso, ¿no? En este sentido, ¿no? Ahora, también termino diciendo, bueno, en este caso, así fue la campaña, el 6 de junio fue la elección, hace un mes, estamos 6 de julio, ¿no? Hace un mes, 6 de junio fue la elección, de segunda vuelta, en todo ese clima, muy bien, ¿no? Quería decir algo que se me estaba pasando, y era la diferencia, en el sentido de Castillo, no, no habíamos tenido antes en el Perú, un candidato del perfil de Pedro Castillo, Pedro Castillo, es un hombre mestizo, así como yo, es un hombre, es un profesor rural, de primaria, y enseña, en, en un lugar rural, en Cajamarca, que es un departamento de la Sierra del Perú, al norte del Perú, límite con Ecuador, es un departamento, de oro, es el principal departamento de producción de oro, en el Perú, pero sin embargo, la pobreza, los niveles de nutrición, son los más altos del país, no, los niveles de nutrición, la pobreza en otros lados, pero también es alta la pobreza, ¿sí? Esas contradicciones que siempre hay, ¿no? en este tipo de esquemas, entonces, bueno, Pedro Castillo era eso, y además, Pedro Castillo era un hombre, es un hombre, es un profesor, de normal, o sea, de un pedagógico de provincias, ni siquiera de la capital del departamento de Cajamarca, no es un profesor de universidad, ¿no? Ha hecho un posgrado, voy a decirlo así, aunque a mí nunca me gusta, digamos, este, como, menospreciar nada, pero voy a decirlo así, ha hecho un posgrado, una maestría, como una universidad, digamos así, de muy bajo perfil, ¿sí? Entonces, no es un hombre de una educación, pues, este, excelsa, es un hombre que habla mal, ¿no? Entonces, es un cholo, lo que decimos acá, ya dicen, es un indio, me parece, ¿no es verdad? Entonces, comparando con la señora Fujimori, ¿no? O con otros candidatos, con el mismo Toledo, que era también más cholo todavía que Castillo, pero Toledo, pues, solamente la cara, el fenotipo de andino, por lo demás, bueno, ya, Toledo ahorita está con captura en Estados Unidos, y en algún momento lo traen al Perú, para que acá lo enrejen, ¿no? Porque, bueno, muchos delitos, pero digo la esperanza que represento, eso lo voy a tocar en otro momento. Bueno, Castillo versus Fujimori, la diferencia, la confrontación, era, nunca se presentó un hombre como Castillo, así, y en la campaña, y en los debates, y en las cosas que sucedían, y que se iban dando, se burlaban mucho, de Castillo, la derecha se burló mucho de Castillo, no sé si eran conscientes, que al burlarse así de Castillo, de su habla, y de muchas cosas más, se estaban burlando, pues, de mucha gente en el país, ¿no? Que, que está más o menos en ese perfil de Castillo, o inclusive menos, ¿no? Pero bueno, es otro asunto, gana, el seis, hace un mes, gana, la elección Castillo, gana por sólo 44 mil votos de diferencia. ¿Cuánto es eso? El Estadio Nacional de Lima, tiene 45 mil espectadores, un estadio, como el Campín de Bogotá, algo así, ¿no? O sea, un estadio de diferencia, por eso gana, ¿no? Entonces, bueno, la realidad ahí, pintó muy feo para la señora Fujimori, y allí ya comienza la otra parte, ¿no? Este, su reacción, la estrategia, voy a decir, post votación de segunda vuelta. Básicamente, ¿cuál fue? Desconocimiento, ¿sí? O sea, alegó fraude, sigue alegando fraude, ¿no? Desconocimiento total, fraude, donde nadie ha visto fraude, pero ella lo sigue alegando, ni los observadores internacionales, ni los nacionales, ni nadie ha visto fraude, pero ella lo sigue alegando. La deslegitimación, también, del proceso electoral mismo. Ya no solamente eso, sino se pone prácticamente a atacar a las entidades electorales. Eso, también, una deslegitimación, buscando quitarle piso, digámoslo así, ensuciar la elección, ¿no? Y también, lo que algunos han, lo que algunos han dado en llamar el golpe lento, o golpe blando, ¿no? Hay dos allí, Steven Levinsky, norteamericano, Alberto Vergara, un peruano, ellos hablan de golpe lento, que es básicamente, son acciones, ¿no? Institucionales, y extrainstitucionales, para impedir que Castillo suma la presidencia. Eso está vigente todavía. O sea, son acciones, por ejemplo, del Congreso actual, que es un congreso muy desprestigiado, de la verdad, de muy baja estofa, ¿no? Pero, haciendo cosas para que Castillo no pueda asumir, ¿no? Ex militares, pidiendo golpe de Estado, ¿no? Civiles, pidiendo abiertamente golpe de Estado, también. Todo, digamos, para tratar, bueno, de lograr un golpe de Estado, y en todo caso, desprestigiar, debilitar totalmente a Castillo. Bien, la tercera parte, es lo que, que quiero hablar, son los efectos sociales de esta, de esta elección. Que Castillo ganado la elección está descontado. Lo que queda ahora es la proclamación. Pero, dado el ambiente que se ha formado, eso no es, los problemas que van a venir, o mejor dicho, ya se van dando. A ver, como efectos sociales, algunas cosas, quiero notar, la gran polarización política que hay ahorita en el país, 50-50, prácticamente, se ha dividido. ¿No? Efectivamente, muchos enfrentamientos en las redes, entre familiares, entre amigos, en fin, ahí, como ya dije antes, la campaña ha sido brutal, y ha dado consecuencias. Sin embargo, a mi modo de ver, esa campaña, esa polarización política, es lógicamente inducida, en este caso, por la derecha, por el fujimorismo, pero no es una polarización ideológica en sí, eso al menos yo lo veo así, ¿no? Es electoral, y también es pasajera, pienso que se irá diluyendo con el tiempo. Pienso, podría ser que no también, podría ser que se mantenga de alguna manera, las estrategias, digamos, beligirantes del fujimorismo de la derecha, y bueno, pero esa es mi percepción hasta el momento. También es importante notar que sí ha surgido una nueva derecha de corte fascista en el Perú, eso no había antes, eso estaba alargado, pero ahora sí, y de alguna manera, esta, el triunfo de Castillo, termina con el fujimorismo, y en todo caso, claro, porque el fujimorismo ha sido como un proyecto, pues inclusive, un proyecto hasta dinástico, ¿no? Y entonces, no, tres veces la señora Fujimori con esta, está postulando, entonces, tres veces ya no es posible, ¿no? Ella, por otra parte, tiene un proceso penal ahí pendiente, y va a tener que cuidarse mucho de eso, porque son treinta años de cárcel que se está pidiendo para ella por cuestiones de corrupción. Pero decía yo, entonces, hay una nueva derecha de corte fascista, ¿no? que ya va a incluir de repente, ¿no? El fujimorismo que quede se va a plegar a esa derecha, eso es lo más probable, ¿verdad? Después, ahora esta derecha está operando, es preocupante, es poca todavía, ¿no? Pero es preocupante, ¿no? Porque, que digo, pues, operan en las calles, salen en marchas, cantan canciones de la falange española, se ponen cruces de borgoña, esas banderas que usen el Vox, ¿no? Español, y, y profieren, emiten un racismo sin tapujos, sin disimulos, ¿no? Ya no hay ahí, ya no hay ningún disimulo, como digo, ¿no? Directo, hablan, hablan de la gente del Ande, de los indios, de una manera completamente insultativa, ¿no? En las redes sociales ni se diga, ¿no? Y en algunos medios televisivos también que, que han dado cabida a eso. También quisiera señalar como un efecto social de alguna manera lo que es el problema de Lima. Lima versus provincias, ¿no? ¿Por qué? Entonces decía yo, en cuanto a los efectos sociales, también, digamos, hay una, hay un panorama que se presenta cuál es nuevamente lo que es Lima versus el resto del país. ¿Sí? En el caso del departamento de Lima, casi el 70% votó por Keiko Fujimori. ¿Sí? Y el 30%, estaba hablando de cifras de memoria, digámoslo así, pero más o menos esa es la proporción. Y el 30% por Castillo. Pero en el caso de los demás departamentos no es así. En los demás departamentos de los 24, bueno, 23, digamos, quitando Lima y el Callao, de los 23 restantes, prácticamente unos 18, 17 han votado por Castillo. Y en algunos lugares, sobre todo del sur del país y del centro del país, del sur del país, por ejemplo, o sea, ya para los límites con Chile, con Bolivia, Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, Huancabelica, Tacna, Puno, en Puno, por ejemplo, la votación para Pedro Castillo ha sido del 90%. En Arequipa, hablo de departamento, a nivel departamental, ha sido del 85%. En Madre de Dios, el 75%, por ahí si no estoy mal. En Ayacucho, también ha sido casi del 65, 68%. O sea, es una votación muy aplastante. En otros departamentos como el oriente, como en el caso de Loreto, que es selva, ahí hay límite con Brasil, con Colombia, el Perú tiene límite, ahí ha ganado Keiko Fujimori, por ejemplo, en Loreto, en el norte del país, en algunos departamentos como La Libertad, Capital Trujillo, en Tumbes, en Piura, también ha ganado Keiko Fujimori. Pero, como digo, debe haber ganado, aparte de Lima, en unos 6 o 5 departamentos más, nada más. Y las votaciones, como digo, son muy aplastantes. Eso, eso es un dato que un sociólogo no puede ignorar. A mi modo de ver. ¿No? Entonces, bueno, termino con la parte de efectos sociales. Hay una cosa que también quiero decir, aunque esto no estoy seguro si sea solo efecto, de repente es causa y efecto, en fin, estas cosas que siempre hay. Está claramente instalado en el pueblo peruano un anhelo de cambio social. Yo sé que parece perogrullo, pero las últimas elecciones, los últimos resultados electorales de los últimos quinquenios, ya claramente lo dice. ¿No? Fujimori tres veces, no. Perdió con Kuczynski la última vez, bueno. Pero antes Ollantumala, antes Toledo, antes García y antes otros más. O sea, de todas maneras, yo identifico ahí, hay un anhelo de cambio muy importante. Y eso es lo que Castillo representa, a mi modo de ver. ¿No? Castillo representa, hay un hartazgo de la gente. Por eso decía al comienzo, a hablar de cuestiones contextuales. O sea, la democracia no puede funcionar así, con tanta desigualdad. Y de alguna manera, esto es una expresión de ello, ¿no? A mi modo de ver. Por último, no por último, en todo caso, los efectos económicos. A ver, para tratar de cortar allí. Hay, efectivamente, Carlos, también a lo que yo refería desde el comienzo, hay la idea de la parte de los empresarios peruanos, ¿no? Que lógicamente han estado a favor de Fujimori, ¿no? Hay la idea, digamos, esto del comunismo, de las expropiaciones, todas estas cosas, ¿no? Y también, lógicamente, de la precariedad que significa Pedro Castillo, ¿sí? Porque no se va a negar, no se puede negar, que Pedro Castillo, para comenzar, él no pensaba pasar la segunda vuelta, ¿sí? En ese sentido, él es, él es, digamos, pudo ser otro, ¿sí? Pero él no pensaba pasar, prácticamente lo ha llevado la expectativa del pueblo, estas cosas, no me acuerdo cómo lo dicen en los análisis de esto, ¿no? Pero, él ha pasado a segunda vuelta, no lo pensaba, y por ello también, al pasar a segunda vuelta, se desnuda, de alguna manera, sus falencias, su programa económico, del partido que lo lleva, aunque él no es comunista, él es evangélico incluso, y él militó en el partido de Toledo como 14, 13 años antes, lo cual, claro, por ejemplo, decía, en la propaganda, ¿no? Antes, que era comunista, que era ateo, y la cosa religiosa, igual que allá en el sí, el no, se metió de una manera horrible, o sea, todo entrado, ¿no? Igualito, y a mí me daba que ver, yo he sido catequista antes, en mi tiempo de juventud, tengo muchos amigos muy queridos, hasta ahora, ¿no? Y que ateo, a veces solamente decía, pero él es evangélico, decía, no es ateo, le decía, pero en fin, de todo, ¿no? ¿verdad? Entonces, decía yo, se ha desnudado, tiene muchas precariedades, hay muchas incógnitas sobre Castillo, sí, eso no, no se puede desdeñar, ¿no? ¿Qué ha hecho Castillo, sin embargo? Ha, de alguna manera, ha dado tranquilidad, asegurando, digamos, en algunos ministerios, en todo caso, ha ido adelantando el concurso de algunas tecnócratas de izquierda, ¿no? Gente de izquierda, conocida, más o menos, bueno, educada en el extranjero, estas cosas, ¿no? Que hay en todos los países nuestros, ¿no? ¿Verdad? Y también ha asegurado, de alguna manera, lo que es, este, algunas entidades, como el Banco Central de Reserva del Perú, que tiene que ver con la estabilidad de la moneda, y con el crédito, estas cosas, ¿no? ¿Verdad? Es un punto muy importante, hay un señor allí, que está ya casi, como 14, 15 años en el puesto, parece que lo hace bien, en términos del modelo, ¿no? Entonces, él le ha propuesto que siga, ¿no? Entonces, de alguna manera, está tratando de dar signo de tranquilidad para las personas, bueno, que para los empresarios, ¿no? Por otra parte, el gremio empresarial más importante del Perú, que es la CONFIEP, ¿sí? La Confederación de Instituciones Empresariales Privadas del Perú, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el símil en Colombia, pero la CONFIEP, al menos, no se ha expresado institucionalmente en esta segunda vuelta, lo cual es muy importante, porque antes sí lo ha hecho, en elecciones anteriores, pero esta vez no lo ha hecho. De todas maneras, es importante, claro, los empresarios, a diferencia, ellos tienen que subsistir, con cualquier gobierno que sea, y eso es una característica, lógica, porque ellos hacen negocios todos los días, día a día, entonces ellos tienen que estar, eso, en la dictadura de Velasco Alvarado, en 1969, hasta 72, 73, ellos estaban también, ellos están, siempre porque están haciendo los negocios día a día, y por eso también, ahora, inclusive, el jefe de la CONFIEP, digamos, se ha mostrado muy cauto, lo que ellos seguramente esperan, sería lo normal, es ver que Castillo, bueno, no inicie, digamos, tengamos reformas, que sean, este, totalmente disruptivas, ¿no?, totalmente suicidas, ¿no?, que, que hieran el modelo, digamos, ¿no?, de una manera ya, digamos, insalvable, pero, creo que hay también una percepción, sobre que tampoco puede quedar así nomás, o sea, que Castillo tiene que hacer algo, o sea, algo tiene que cambiar, porque ese es el mandato que la gente ha dado, no importa, la diferencia es un estadio nacional, ya lo digo, pero es lo que ha ganado. Bien, también quería decir que en cuanto a la parte económica, el gobierno octavo, estas son predicciones simplemente, ¿no? Hace unos días el ministro de Economía estaba diciendo que en los próximos tres años se prevé que el Perú siga recuperándose de las malas cifras de la pandemia, que el PBI en los próximos tres años siga creciendo, digamos, a un ritmo interesante, y algo así, Pero, en realidad, los efectos económicos se van a ver con las primeras medidas que Castillo dé, ¿no? Por ejemplo, él piensa, o parte de su programa, ¿no? Lo que es, este, negociar con las transnacionales, ¿no? Que básicamente ven, pues los recursos, bueno, estamos hablando de proyectos extractivos, ¿no? Gas, petróleo, etcétera, ¿no? Pescado, pez, bueno, el Perú tiene, y otras industrias, ¿no es verdad? Minería, Perú es un país minero, ¿no? Entonces, ese es un aspecto. La otra cosa también es lo que tiene que ver con las variaciones en la política impositiva. Ya les ha dicho que no les va a poner más impuestos, pero también al pueblo le ha dicho que va a hacer algo así, o sea, hay, Castillo va a tener siempre que estar jugando allí, ¿no? Con uno y otro. Por otra parte también está lo que es la promoción de algunos sectores tradicionalmente postergados, ¿no? Como la pequeña agricultura en el país. Al parecer eso es caro para Castillo, y es muy entendible. Él es un profesor rural, pero a la vez es un agricultor. En su campaña, en su campaña política de segunda vuelta, él aparece a la vez que es profesor, pero también es agricultor, tiene su chacra. El hombre aparece allí cultivando la tierra, ¿no? Y al parecer eso le dio mucho cariño con la gente, con los votantes. Termino diciendo algunas palabras sobre algunas perspectivas en inmediato o a corto plazo, algo así, digamos, ¿no? Se me ocurre en todo caso como referir cómo lo veo, ¿no? Primero, creo que la derecha ya lo está haciendo, va a intentar debilitar a Castillo, ¿no? Lo más que pueda, va a intentar convertirlo en otro Ollantumala. Ollantumala fue el presidente hace unos 10 años, y él era un militar en retiro, él entró también con votación de izquierda. Se alió con gente de izquierda, se presentó como una persona de izquierda, enarboló banderas de izquierda, no tanto lo Castillo, es verdad, Castillo parece mucho más radical que Ollantumala, pero de todas maneras, Ollantumala ganó con el voto, con la esperanza de cambio, con la esperanza de la izquierda, voy a decir así. Pero Ollantumala prácticamente llegó al poder y se olvidó de eso. No digo que no hizo nada, inauguró nuevos programas sociales, hizo algunas cosas, pero por favor, un programa social lo puede poner, cualquier gobierno de derecha o de izquierda pone un programa social, si tienes analfabetos en tu menos del 4%, todavía estás con analfabetismo, según la medición internacional, ¿no es verdad? Arriba del 4% todavía estás, entonces lo pones, no importa de qué signo sea tu gobierno, tu régimen, ¿no? Entonces, bien, o cualquier otro programa social, eso hizo Ollantumala, pero básicamente Ollantumala traicionó, digamos, las principales promesas para llegar, ¿no? Entonces, eso es muy probable y ya se está haciendo que la derecha intente con Castillo. Vamos a ver qué pasa. Ya hay también, por otra parte, o sea, hay conciencia de eso, ¿sí? Vamos a ver qué pasa allí. Por otra parte, como ya vengo diciendo, la administración de Castillo va a enfrentar un camino difícil, lleno de obstáculos, lleno de espinas. No tiene mayoría en el Congreso. El Congreso del Perú es unicameral, una sola cámara, 130 integrantes, ¿sí? De esos 130, Castillo debe tener 35. Nada más. Entonces, es, y el Congreso se definió en primera vuelta, y por ese motivo, este, se sabía, ¿no? Que, que le iba a tener muy difícil. Muy bien, ha ganado, pero, va a ser muy difícil porque el Congreso lo va a marcar muy de cerca y esperemos que no, porque yo creo que eso no conviene al país. Si el Congreso se vuelve una oposición irracional, como para querer que fracase en todo, eso creo que tampoco sería bueno. Ojalá que no tome el Congreso ese camino, porque eso tampoco es conveniente para el país, ¿no? Y lo que pasa es que en ese Congreso prácticamente hay una coalición de derecha que es prácticamente la que ha apoyado a Keiko en segunda vuelta, a Keiko Fujimori. Entonces, por eso, hay esa realidad, puede ser, ¿no? Y dentro de ello, incluso, uno de los objetivos no disimulados ya por la oposición a Castillo es vacarlo. Así como vacaron a Kuczynski, ¿no? Y lo vacó Keiko Fujimori, ¿no? Pero ha tenido tantos presidentes seguiditos, ¿no? En los últimos años, ¿no? Es una de las intenciones del Congreso y del Congreso que ya entró, ¿no? Es vacar a Castillo. Él lo sabe. O sea, la primera que pise mal, ¡pum! mina. Entonces, van a intentar vacarlo, ¿no? Entonces, la tiene así. Por otra parte, hay otro asunto también que es importante, lo cual es el cambio en la Constitución. No digo necesariamente a la chilena, que está pasando ahorita, ¿no? Han nombrado, están en un proceso ya, han nombrado a la Asamblea Constituyente, ya comienzan, han nombrado a una indígena mapuche, ¿no? Como la presidenta de la Asamblea Constituyente chilena, lo cual es muy relevante, ¿no? Pero, en fin, el Castillo, lo ha dicho, era una de sus promesas de campaña, cambiar la Constitución. Y sobre todo, cambiarlo en los capítulos económicos. Porque la Constitución peruana es de 1993. Es producto del golpe de Estado de Fujimori. ¿No? Y en ese sentido, sí hay muchas cosas que cambiar. Tiene un artículo como el 62. El 62 tiene algo que, no sé si otras constituciones del mundo la tienen, creo que no, son los contratos ley. Lo que significa que se firman contratos, sobre todo con grandes empresas, estoy hablando, transnacionales o nacionales, ¿no? No lo puedes cambiar. Porque son contratos ley. No puede cambiarlo, con nada. Y eso ha significado que el Perú en recursos, como minería, con, digamos, con grandes etapas, digamos, de crecimiento, de las exportaciones, de aumento de la producción, y muchas otras cosas, con excelentes precios internacionales, pero, de alguna manera, las empresas han llenado el bolsillo como no lo pensaba, ¿no? O sea, ganando dos o tres veces más de lo planificado, que ya ha ganado bastante bien. Pero el Estado, en este caso, no ha podido recoger el equivalente, ¿no? Se ha quedado con lo que quedó al comienzo. Y por qué no lo puede cambiar, por el contrato ley. Bien, eso es lo que, bueno, último, es lo que es el fujimorismo. Yo pienso que es su ocaso, y a mí me parece, sí, algo importante, por lo que significa. De alguna manera, el fujimorismo, a mi modo de ver, ha tenido secuestrada la política peruana en los últimos 30 años. Y eso no es algo saludable, no ha sido positivo, incluso ha habido una intención casi dinástica. Eso es lo que significaba si ganaba la señora Fujimori, ¿no? Y yo pienso que el Perú, dentro de un mes, 28 de julio, ¿qué un mes? Ya celebra 200 años, Colombia ya lo celebró. Sé que es una fecha, digamos, simbólica, ¿sí? Pero de todas maneras, en ese simbolismo, hubiese sido muy terrible que la señora, ¿no? Hubiese caído. Ahora, hubiese estado de presidenta. Ahora sí termino la última. A mí me parece, y esto ya es una observación, digamos, de otro tipo, la pandemia y las elecciones, son tiempos, han sido, y seguidos, y seguimos, son tiempos de crisis, de crisis fuerte, ¿no? Y allí yo he recordado, desde que comenzó la pandemia, bueno, mis profesores en San Marcos, y también en mis primeras lecturas, siempre decían que los tiempos de crisis, son los mejores para el observador social, ¿no? Porque las cosas, de alguna manera, no digo que se transparentan, porque nada se puede ver directamente, ¿no? Pero digamos que muchos velos se caen, muchas máscaras se caen, ¿no? Y en ese sentido, tanto la pandemia, como estas elecciones, que están dándose, son, más allá de las cosas, bueno, que uno puede sentir, bueno, sus preferencias, valores, cariños, u odios, ¿no? Pero digamos, en un sentido de análisis, es maravilloso. Yo sé que suena feo, ¿no? Porque si estamos hablando, se sufre, ¿no? Pero realmente ver cómo se caen máscaras, ver cómo se desnudan, se muestra la gente o grupos sociales, es algo que es muy interesante para el sociólogo. Bien, eso es lo que quería un poco expresar con ustedes. Muchas gracias. Como siempre se destina el tiempo, depende sobre nosotros. Y la verdad ha sido una exposición estupenda. El 90% de lo que dijiste no lo sabe la audiencia internacional en Colombia. Por ejemplo, un dato, del Congreso peruano no se dice nada. Que el Congreso es una oposición brutal, efectiva, etcétera, etcétera. Y eso nadie dice nada en Colombia, por ejemplo. Pero lo que me parece más importante, ya para terminar, porque lo que hemos tenido es oro, y no lo quiero mezclar con plomo, de ninguna manera. Simplemente quiero decir, lo que nos has presentado es un espejo de lo que Colombia puede vivir en las elecciones que tenemos pendientes para el año que viene. La política sucia, absolutamente, de la cual el señor Trump es un excelso paradigma de la política sucia. Está sobre el tapete y si bien el pueblo, la gente, el hombre común, no tiene la información que nos acaba de dar, que es preciosa, la derecha y las élites y el establecimiento sí la conoce. Ellos sí tienen buenos informantes. Así que estoy seguro de que esa campaña sucia, deleznable, de la que nos hablas, en la que el señor Vargas Llosa, por ejemplo, intervino, dejando de lado sus viejas enemistades y abrazándose con sus enemigos de otros tiempos, eso va a pasar en Colombia. Así que tenemos un espejo y la audiencia que va a seguir esta extraordinaria conferencia que te agradecemos mucho, Luis, pues va a tener donde mirarse. De nuevo, Luis, muchas gracias. ojalá en algún momento podamos volver a conversar y hasta aquí, amigas y amigos, nuestro programa de Sociología al Día en esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Agradeciendo también a los miembros de la Federación Colombiana de Sociología. Gracias.